Esa mierda Marico Bueno como revidente el hijo de puta Aja que más que pasó mi gente Bienvenidos a otro capítulo más de Horizon Forbidden West Estamos aquí cada vez más metidos en el oeste Ahora tenemos que buscar a Ether Creo que si no me equivoco Es la misión de más bajo nivel Si correcto Y bueno nada gente Vamos ahorita antes de darle a grabar Pasaron por aquí corriendo Dos personas en caballo Y el hoy dijo Que era como una especie de carrera Que los buscara que tal Para buscar más información y tal Pero bueno vamos a escuchar el chisme Aquí de esta señor Vaya Deja que te mire bien forastera No deberías dejar pasar esta oportunidad ¿Qué quieres? Tú eres la forastera que se enfrentó a Regala Y sus rebeldes ¿Qué es? Depende de tus intenciones Tranquila No voy a beberme tu sangre O lo que sea que los extranjeros crean que hacemos La masacre de la embajada no te incumbía Y apoyaste a los mariscales Por lo que a mi respecta Eres amiga de los Tenar Pero necesitarás ayuda Si quieres sobrevivir en las tierras de los clanes Ok chismecito Como exploradora he oído y visto de todo Podría ponerte al día Te sería de ayuda en tu viaje A ver Info, info, info Estaba explorando al noroeste de aquí Cerca de la aldea de Bocasalado Hay un lugar donde el suelo es de metal No sé qué significa Pero no será nada bueno Ten cuidado Gracias por avisar Caldero y Ota Otro calderito ¿Un suelo de metal? ¿Tú qué armas tienes? Azules, espero Lanzaproyectiles eléctricos Esta arma nunca me gustó Esta es como la metralleta Arco de guerrelado Ya tengo uno así Sentinela Nora Vamos a comprarla Ahora, ¿para dónde coño voy? Desafío de carrera ¿Lo hacemos gente? A ver Vamos a ver qué es eso Los cabalgamáquinas de antes Los que estaban compitiendo Me pregunto qué tramarán Dame la carrera, paga Me tiraste una piedra en la cara Ni que fueras a volverte más bien Baja ¿Cómo va a competir una gente? Oye Cabalgamáquinas, ¿eh? ¿Quién les enseñó? ¡Hey, pelotón! Tenemos alguien con ganas de morir Vaya Mira su cabello ¿Qué? ¿Alguien se perdió en el desierto? A ver, a ver ¿Qué suelen decir los del este que hacemos? Ah, sí Bebemos sangre, ¿verdad? Quizá deberíamos beber la tuya Inténtalo ¿Eso es un desafío? Enfria tu porja, Josep No creo que quieras pelear con la guerrera Que venció al campeón de regala No hay tratos contigo, forastera Ya tuvimos diversión El camino está ahí Esas máquinas Eran de regala Pero no tienen cara de rebeldes ¿Quiénes son? ¿Y esas monturas? Aquí, si quieres algo, compites Si llegas en primer lugar, responderé tus preguntas Ay, 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 vamos Eloy ¿Tienes una montura? Ya no hay cupo Dame uno, dame uno, perro De hecho, se acaba de liberar uno Bien ¿Y las reglas? No morir Esto se va a poner bueno Cállate Ya puedo disparar Desde el caballo, me imagino Por aquí, carne fresca Vamos por tu montura Veo que tienes un arco Bien Será útil si quieres ganar ¿Contra los otros jinetes? Lo harás y tú, ¿no? Hay que darlo todo cuando vas en este circuito La victoria lo es todo Puedes hacer una carrera de pruebas si quieres Dime cuando quieras algo de verdad A competir, a competir Ok Todo el mundo listo Qué práctica, ni qué práctica, chicos Soy la redentora de Meridian Prepárate para evitar ¿Cómo frenar? Prepárate para evitar el daño Golpea los otros jinetes Usar un objeto Golpea los otros jinetes Mierda, los cabrones van legítimos Como cargo Como cargo ¡Vamos! 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 Ah mira, recojo las flechas de aquí. ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Hijo de puta! Ya si los golpeo cuando están aturdidos. ¡Quítate mamás huevo! ¡Ja ja! ¡Lo logré! Toma, tu premio por ganar la carrera. Lo mereces. Creo que me debes unas respuestas. Soy Ata. ¿Cómo conseguimos estas monturas? Los que estamos aquí éramos rebeldes. Nos unimos al ejército de Regala pensando que iríamos a la guerra contra los Karya. Pero Regala masacró sin piedad a los nuestros en Luzbaldía. Cuando volvimos al campamento, nos largamos con nuestras monturas sin mirar atrás. Cabalgamos en las tierras de los clanes. Estamos mucho mejor solos. Sin jefes ni reglas. Solo nuestras monturas y el sabor de la sangre. No suena tan mal, supongo. ¿Dónde está tu amigo, el silencioso? El de la máscara. No lo vi competir. Se dio su puesto para ti. Fue lo mejor. ¿Por qué dices eso? Nunca ha perdido una carrera. No conseguirás respuestas si lo enfrentas. Puede ser. Axe encontró un lugar para una carrera en el extremo más alejado de las tierras bajas, en la playa. Si pasas por ahí, tal vez puedas participar en ella. Si estoy por la zona, lo pensaré. Uy, ese dicho es el jefe de los locos. ¿Te unirás a la carrera? Bueno, gracias muchachos. Sigo mi rumbo. Coño, no tengo... No tengo caballo, gente. Lo perdí por ahí. Ahora tengo que ir a pata. Nueva misión. Un asentamiento, Tenak. Debo ir con cuidado. Bueno, tengo la vaina esa que me dio el... el loco ya en... en la embajada, ¿no? Era como un cuchillo, una vaina así. Buena. Ni un paso más. Los Tenak no toleran a forasteros en las tierras de los clanes. El mariscal Fashaf me concedió permiso para cruzar. Vengo en son de paz. Pelo color sangre. Es la guerrera que derrotó a Groda, el campeón de la traidora regana. No nos corresponde matarla. Puedes entrar, pero compórtate. Te observaremos. Lo tomaré en cuenta. Mano, flecha. Aquí estará el bicho ese. No necesito que un capellán me diga qué batallas luchar. La batalla... Aquí estará el loco ese. Hay muchos heridos. Oye, si no hay corazones, no hay agua. Y todos morirán. Volveré a los rediles. Yo destruiré a las máquinas. ¿Fueron las máquinas? Una mujer con pelo color sangre. La forastera de la embajada. Mataste a Groda. El campeón de regala. Era de los nuestros. Me llamo Aloy y no vengo a buscar problemas. Tal vez necesito otro problema. Allá hay un rebaño que mi gente cuida. Recolectamos sus corazones. Los enviamos a la capital. Nos pagan con agua. Cada año es más difícil. Hay más máquinas asesinas defendiendo al rebaño. La última nos atacó al recoger las presas. Casi nos aniquila. Pero las presas siguen en los rediles. Que, si tomo sus corazones, conseguiré el agua que necesitamos. Si vas para allá solo, seguramente acabarás muerto. No iré solo, capellán. La gran mata campeones me acompañará, ¿no? Y si contestas a unas preguntas primero. Agua. ¿Dijiste que la capital les da agua? No, no las dan. Les rendimos tributo con partes de máquinas. Los corazones son lo más valioso. Todas las aldeas del desierto comercian con algún recurso. Pero la capital de la enserviente es el único lugar con suministro constante de agua, aquí en las tierras secas. Eso equivale a tener la vida de todos en sus manos. Es la voluntad del desierto. Así hemos sobrevivido siempre. No parece que aprecies a tu comandante. Para sobrevivir al desierto hace falta más disciplina de la que otros clanes hacen gala. Pero a ti no. No, si vienen de ella. Esto es insubordinación. Debo estar deshidratado. Oí que te llamó capellán. ¿Qué significa? Que ya no soy joven y he vivido más que los míos en muchas batallas. Por ende, yo asesoro al clan del desierto. A mi edad tenemos la obligación de compartir nuestro saber con la juventud. Así no se alejan de la senda del guerrero cuando su terquedad los pone intranquilos. ¿Conocían al campeón de Regala, Gruda? Era de los nuestros. Al igual que Regala, la joya del clan del desierto. ¿Por qué ataca a su propia gente? Se siente traicionada. Regala era legendaria en nuestro clan. Corosada e implacable. Fue mariscal de Hecaro. Jefe de todos los Tenat. La sensatez encarnada. ¿Qué cambió? El rey Karya ofreció la paz y Hecaro la aceptó. Regala ansiaba una compensación por las atrocidades de los Karya. Un imperio Tenat que se extenderá hacia el este. De modo que cuestionó a Hecaro. Y a él no le quedó de otra que batirse con ella. Hecaro ganó. Y ella debía haber muerto por su mano, pero el jefe la perdonó. A los Tenat, esa compasión no sabe amarga. Y ahora cabalga máquinas y asesina a mariscales. Por esa mierda. Podríamos seguir ignorando sus campamentos en el desierto. Nadie del clan del desierto toca los campamentos. Esto está entre Regala y Hecaro. Si el jefe puede guiar, se queda. Si no, le da su lugar a alguien más. Es algo drástico. Así es el desierto. ¿Qué puedes contarme del rebaño? Lleva años ahí. Tomamos lo que necesitamos. Ni más ni menos. Siempre hay más que sustituyen a las que matamos. ¿Y las máquinas asesinas que mencionaste? Protegen el rebaño. Entre más matamos, más llegan. Dientes cerrados y demoledoras. Ahora, un maldito atronador. Nos atacó al llevar las máquinas a los rediles. Tuve que dejar atrás a la mitad de mis casas. Solo sobrevivieron los que ves aquí. Te ayudaré a cazar las máquinas de los rediles. Será mejor que no lo hagas por tu cuenta. Creo que tu aldea te necesita. Me cae bien. Esta forastera es de las mías. Podemos irnos o te veo en el puesto que te... Allá nos vemos. Tengo un asunto que resolver antes. Ve tú primero. Esperaré en el puesto lo más que pueda. Que los diez los protejan. Aguardaré su regreso para informar a la capital. Sí, está bien. Bueno, gente. Vamos a ver qué coño me puedo robar por aquí adentro. Si puedo comprar algún arma o lo que sea. Y de ahí nos vamos para la misión. No, gente. Ahora sí. Vamos con el coño ese a cazar. A pelear con un atronador, entonces. ¿Viniste a ayudar a cazar las máquinas? Yes. ¿Qué que hacer? Regresaste. Me conmueves. Te pido disculpas por el desorden. Nuestros soldados usan este lugar para prepararse antes de guiar a las máquinas al cañón. Puedes llevarte los suministros que quieras. La presa está cerca. Te sigo de cerca. Por aquí, en cuanto recolectemos los corazones de las máquinas, tendremos el agua. Es increíble que una forastera nos tienda la mano cuando nuestro clan nos va a llevar. Nuestra comandante siempre está con el discurso de la escasez de agua en el desierto. ¿Pero tú ves a alguien en la serpiente que se muera de sed? ¿O en su propio pelotón? Nuestro clan precisa de un líder que sepa lo que es luchar con uñas y dientes para sobrevivir. Y entiendo que esa persona eres tú. Yo me encargaría de que todos tuvieran el agua que necesiten, sean de la aldea que sean. Pero, ¿Yetaka no dijo que apenas les alcanza para el día a día? Estoy seguro de que algo se me ocurriría. Siempre hay una alternativa. Ah, no era eso que estaban ahí atrás. Aquí es. Te ayudaré con los corazones de las máquinas si eso le da agua a tu gente. Así será. Es el cañón donde atraemos a las máquinas. Las acorralamos y las cazamos. Oye, hay que trepar por la barricada para entrar. ¿Y luego? Lista para luchar. Perdí mucha gente ahí. Ya quiero ver a la mata campeones en acción. Ve tú y te sigo. Conserva los corazones que recolectes, luego me los vas a mí. ¿Qué máquinas son? ¿Qué máquinas son? ¿Un atronador? Tengo que quitarle la mierda de la espalda. Agua y ácido. No, no, no. Jóndete, jóndete. Ay, saben que algo no cuadra. No, no sé. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esta mierda quita muchísimo. Tapas las piedras 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 Merecen que los embolsemos ¿Me acompañas? Yo te sigo Dale A mi lado Coño gente un atronador vale Tenemos tiempo que nada con esos bichos Hala, ¿me dónde? Ha muerto mucha gente solo por conseguir agua ¿Has intentado hablar con tu comandante en lancerviente? El único sonido al que prestará atención es al de un arco tensándose Por cierto, ojalá pudiera contar con el tuyo si llegamos a ese extremo Solo estoy de paso, Draca No me culpes por intentarlo No parece como una autopista, ¿no? Aquí es donde el atronador arrasó con mi pelotón Lo siento, Draca Fueron guerreros hasta el final Deberíamos empezar Hay alguien con vida Por las rocas ¿Qué se hizo el cabrón? Habla claro, soldado Escapadores ¡Hora de luchar! ¡Vamos! ¡Vamos! Estos son de los morados ¿Cómo coño despegó eso de abajo? Eso lo despegué Eso lo despegué ¡No, gente! Esta mierda no es Ya va El mazón sonoro Esto no es Sí El atronador volvió La situación se complica Mierda, y bien Cabrón, espérate Parece que es resistente a las escuelas A ver, a ver, a ver Débil contra ácido Es igual que el otro El arma de la espalda Lanzadiscos Sí Es igual que el otro Esa mierda Marico Bueno, como reviente el hijo de puta ¡No! 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 Ah, huevo, no he mordido. 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 No he mordido. No he mordido. No he mordido. No he mordido porque sigo sin tener caballo. No he mordido. 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 estilo. Y mucho menos el de ella. ¿Vamos? Claro. Yo les reparo la raja. Gente, aquí hay más misiones secundarias. Una ya, por ahí. Tenemos el foso de pelea. Bien. Draca no es el único que tiene palabras duras para tu comandante. El desierto le ha enseñado a nuestro clan a sobrevivir. Nos reímos de la muerte y vamos a la batalla, quizá con demasiado ímpetu. Aquí todos se están matando. ¿Ah, sí? Que esta es la forastera que conspira con el disidente Draca. Pedir agua no convierte a nadie en disidente, Kiarraro. Ni tampoco convierte a Draca en comandante. Deberías advertírselo. Yetaka dijo que querías ayuda. ¿Ah, sí? Eloy posee un profundo conocimiento de los antiguos. Ella podría arreglar esto antes de que se nos vaya de las manos. Ve al grano. ¿De qué está hablando Yetaka? No hay agua. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la herida en la arena que nos da el agua que necesitamos para sobrevivir se secó completamente. Esa fuente de agua, Yetaka dijo que tenía que ver con los antiguos. Cada vez que extraemos agua, las reservas se reponen con el tiempo. Pero hace una semana se detuvo. Ordené un racionamiento y busqué otras fuentes de agua. Pero todas las de las inmediaciones están contaminadas. ¿Por qué ese secretismo? Ocultárselo a tu gente parece empeorar las cosas. Si el clan supiera, mi autoridad quedaría en el redicho. ¿No hay agua y a ti te preocupa mantener tu autoridad? Piensa lo que quieras. Entre las máquinas, las tormentas y la rebelión de Regala, yo soy la única que evita el colapso de este clan. La gente de Draca sacrificó mucho para conseguir esa agua. Él cree que te la guardas para ti. Lex Kut, por supuesto, que hace que parezca una causa noble. Como si solo le importara su pueblo sediento. Pero su única ambición es estar al mando. Y si lo consigue, tendrá que enfrentarse al mismo problema que yo. No hay suficiente agua para todos. ¿Y qué harás para solucionar el problema de escasez? Es racionar la que ya hay y reparar la herida a tiempo. ¿Y mientras tanto la gente morirá de sed? Lamento cada una de las muertes. En eso consiste ser comandante. Lo que importa es la supervivencia del clan. Solo eso. Draca dijo que tu clan no se mete con Regala. Su problema es con el jefe Hecaro, no conmigo. Y quiero mantenerlo así. Para que sus tropas no ataquen a mi clan. Además, si derrota a Hecaro, se merece gobernar. Es la costumbre de la tribu. No prometo nada. Pero si es herida, es obra de los antiguos. Quizá pueda arreglarla. ¿Y cómo te propones hacer eso? Llévala a la herida, Yarra. Muy bien. Me lo contarás cuando lleguemos. La herida en la arena está por aquí. Vamos para allá, gente. Tú no eres Karja, ni Oseram. Nací entre los Nora, al este en el extremo opuesto. Oí hablar de tu gente. Dicen que solo los exiliados abandonan tu tierra. Hay excepciones. ¿Qué excepción puede traer una Nora al oeste? Lo creas o no ayudar a la gente. Incluso a quienes no lo quieren. Parece un camino difícil. Mujer, ¿para dónde coño nos lleva esta loca? La herida en la arena. Sin duda es obra de los antiguos. El foco me mostrará más. Tuberías. Conducen fuera del asentamiento. ¿Qué puedes ver? Un camino. ¿Qué estás haciendo? La herida se adentra en la tierra. Hemos intentado bajar, pero es muy estrecho. Nadie puede llegar hasta el fondo. ¿Pero a dónde vas? Creo que puedo averiguar de dónde viene el agua. O venir. ¿Cómo? ¿Eso importa? Lo que importa es que la herida se repara y no te interesa el tema. Yo te sigo. Allá hay unos animalitos. Pero dángelos. El suelo también está húmedo. La vena debe tener una fuga. No basta para explicar la ausencia de agua, pero sí para que estas plantas crezcan. Vamos por buen camino. ¿Y eso lo sabes por un poco de arena mojada? ¿Sí? Debería comprobar con el foco hacia dónde van las tuberías. La tubería continúa por ese riesgo. Tendremos que atrapar un poco. Nada que no podamos hacer, seguro. Hay un montón de maquinas. Y un soldado muy fuerte. ¿Los tuyos? Tendré que tener armas de servicio. Hormiguero. What the fuck? Quiero cargarlos de las máquinas, solo sígueme Quiero matarla Voy a ponerme la de electricidad Marico, se cagó Faltaba uno grande Volviste en hora, aún debemos arreglar el suministro de agua Falta aquel que está allá arriba No 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 ¿Qué es esto? El problema. Voy a necesitar el foco. El arma. Parece que el hombre de Draca intentó abrir esto a la fuerza. Pero no sabía lo que hacía y ahora el agua no va hacia donde se supone que debe dirigirse. Sabotaje. O ignorancia. Quizás si sigo en la cajería principal encuentre algo. ¿Cómo coño? ¿Qué necesitas que haga? Oye, quédate aquí y avísame si cambia algo. Iré a echar un vistazo. Una válvula. Podría servir. ¡Hey! Ya no pierde agua. Parece que detuve el flujo de agua. Solo falta buscar la forma de llevarla al anserviente. Progresando. A tocarse lo rápido. A ver si el flujo cambió. Tengo que abrir la válvula de arriba y hacerte ser pulgada. Parece que eso hizo algo. Aloy, escucho agua por aquí. ¿Alguna fuga? No veo ninguna. Ojalá signifique que mi plan funcionó. ¿Dónde está la roca? Míralo. Con eso basta. Así volverá el agua al anserviente. Habrá que ir a la herida para asegurarnos. Daka sabía lo que pasaría si la capital se quedaba sin agua. Pero le dio igual. Lo único que quería era provocar una crisis para cuestionar mi mando. Oye, no lo sabemos con certeza. Ven a verme a la herida cuando puedas. Por favor, comprueba que el agua llega. Lo haré. No te precipites con Daka. Sería propio de una recluta. Una comandante tiene paciencia. Oye, el desierto fue amable al enviarte. ¿Listo aquí? La disputa entre Drak y Yarra está a punto de complicarse. A lo mejor te voy a olvidar. Vamos para allá. Queremos un viajecito rápido que no mata a nadie. Hay soldados en la herida en la arena. Pero no veo a Yarra. Debo ver la herida. Me temo que requieren tu presencia en los aposentos de la comandante. ¿Está todo bien? El disidente Drak fue apresado por interferir con la herida. ¿Cómo interfirió? Entró en la herida por la fuerza. Vio que estaba vacía, salvo por un lento goteo que empezó cuando arreglaste el dispositivo en el desierto. No se lo tomó bien. Por supuesto que no. Los veré. Se va a prender la conga. ¿De coño es eso? Tienes mucho descaro. Mira quién habla. No suena. ¿Cómo dejaste que pasara? ¿Que cómo permití que pasara? Tú fuiste quien saboteó la herida para empezar. Tienes suerte de que pudiéramos repararla. O tu cabeza ya estaría en una lanza. ¿La arreglaste? Está goteando. Y no es mi culpa. Ya te lo dije. Ucta me buscó. Y dijo que encontró algo en el desierto que nos daría agua. No sabía que tenía algo que ver con la herida. ¿Esperas que me crea ese cuento? Eloy. Vine por el agua que nos debía. Y cuando descubrí que no había nada de agua, me arrestaron. Como antes te dije, el agua está volviendo. Pero despacio. La herida tardará semanas en llenarse. Hasta entonces, la enviaré a mano flecha lo que pueda. Tú ocultaste lo que pasó con la herida. ¿Cómo puedo creerte? Traca. No, oye, suficiente. Basta de hablar. Considéralo un desafío. Mierda. Reúne los tuyos, pues. Nos vemos en la puerta de los vencidos. Debo prepararme para un desafío. ¡Mórchate! Esto será el final del clan. Debo ponerle fin. Debemos ponerle fin. Un momento. Ayúdame a entenderlo. ¿Qué es esa puerta? La entrada a un caldero apagado. Un símbolo de las aspiraciones de la tribu. Derrotar a las máquinas corrupta. ¿Apagado? ¿Cómo es posible? Nadie lo sabe. Pero es un lugar importante para nuestro clan. Y más ahora que señalará el comienzo de una masacre. ¿Qué significa el final del clan? Ambos bandos llevarán a sus más leales a la puerta de los vencidos. Ahí se masacrarán mutuamente en un desafío ritual. Pero no acabará ahí. Quien gane intentará masacrar a los leales del perdedor por todo el desierto. Eso podría durar meses. Esos dos tarados nos condenaron. ¿No puedes impedirlo? Soy un capellán. Aconsejo. Pero no obligo a nadie. Ni el jefe Hecaro podría intervenir. Esto solo le concierne al clan. ¿Qué te hace pensar que podré impedirlo? Ni siquiera soy de la tribu. Ambos están en deuda contigo. Los ayudaste cuando nadie más podía. Y has visto sus corazones. Igual que yo. Errados de maneras diferentes. Pero no por eso menos dignos de sus protegidos. Quizá con tus palabras los hagas entrar en razón. Sí, pero escuchar no es su fuerte. Pero tus palabras tienen peso. Sobre todo con un arco en la mano. Iré a la puerta de los vencidos al suroeste de aquí para atrasarlos. Pero sin ti. Creo que se agotarán las bolsas para cadáveres. Si lo que dice Yetaka es cierto, Yarra y Draca acabarán causando muchas más muertes que las suyas. Tiene que haber algo que pueda hacer. Vamos a ver cómo coño frenó a esa gente. Vamos a darle para allá. Tendré que seguir a pie. Hay muchos de Nat, curiosos. Draca y Yarra ya están aquí. Eres su... Estás aquí. Y yo pensando que te daba igual. Eloy, ¿vienes para presenciar el desafío? ¿Acaso debe haber un reto? Ah, sí. Debe celebrarse. Si insisten, todos estos pelotones van a pelear. ¿Cuántos perecerán? ¿Y cuántos morirán en las aldeas cuando empiecen las represalias? Tiene que haber otra forma. Escuchen lo que tiene que decir. Es lo mínimo que pueden hacer. Ay, Draca. Ya perdiste a muchas personas por cazar corazones de máquina y conseguir agua. ¿Quieres perder aún más? Y por eso, es justo porque lo hago. Por eso los envié a buscar recursos alternativos. Te lo juro. No tuve nada que ver con lo que pasó en la herida. Puta me buscó. Encontró fugas subterráneas. Te conducirían a otro pozo y ya. No le pedí que la arruinara y drenara la herida. Baja las armas para que podamos hablar. ¡No! Sin más charlas, sin más mentiras. Yarra no es honesta. Eso es un hecho. Hablar con Yarra. Yarra, ¿en serio es necesario hacer esto? Él saboteó la herida. No me digas que te tragas el cuento de que no sabía nada. Todo era parte de su ardil para provocar este conflicto. ¿No lo ven? Es lo que pretendía desde el principio. Le da igual los muertos que haya mientras logre lo que ansía. La comandancia del clan. No. Pienso poner fin a esto. Marico, no sé qué hacer. Me ponen a elegir a Draca o Yarra. Yo creo que... Este bicho es buena gente. Aquella es como que dice, bueno, hay que sacrificar por el clan. Me voy con Draca. Los dos deben bajar el arma. Los dos. Así es como planean salvar al clan. Causando una masacre para ver quién da las órdenes. Olvídense de tonterías y formen un equipo. Tienes razón. Bajen sus... Ya yo me iba a poner con Draca iba a matar gente, pero no, no. Regancen a sus hogares. Para que ella siga al frente. Ni en sueños. Ven. Lo único que quiere es suplantarme. Es una venganza. Y hay que ponerle fin. Estamos de acuerdo. Elige un bando, Eloy. Vamos a zanjar esto ahora. Marico. Tiene que haber una forma de no derramar sangre. Los Ten Act adoran complicarlo todo, ¿verdad? Me temo que sí. La tipa era una cabeza cuando me vi con Draca. No es que Draca conspire contra ti, Yara. Esto es por tu pueblo. Les mentiste con respecto a la herida. También dijiste que solo importa la supervivencia. Exacto. También era mentira. Si no es así, entonces cede. Dale una oportunidad a Draca. No era mentira. Por eso jamás le cederé el poder a alguien de su calaña. Pues luchemos. Solo nosotros. Quieren salvar vidas. No involucren a sus pelotones. Te he visto luchar. Estos soldados me acompañarán. Nosotros nos quedamos con Aloy y Draca. Estamos iguales. Será un sacrificio luchar contra ustedes. Nuevas reglas. Lucharemos nosotros. Quien gane, asumiré el mando. Vamos. Vamos. Estuve esperando él. No. Acá golpe. Calla. Calla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya muertes de una vez? ¡Muy madre! Falta. Se acabó. Bueno, ¿ahora vas a tenerme esperando? No. Estoy de acuerdo, estoy feliz con mi decisión. Tenías que hacerlo. Jakaro no lo hizo y Regala lo aplastó. Bien, ¿y ahora? ¿Cuál es el plan? El agua de la herida es insuficiente para todos. Reuniré a los líderes de las aldeas del desierto. Los resolveré. De repente hablaste como todo un comandante. Tu confianza me inspira. Ten. Acepta esto. Mi agradecimiento por tus acciones. No tenías que involucrarte. Yo no lo olvidaré, llama del desierto. Bueno, elegí un bando, gente. Ganamos a esa coño madre. Con amor y totalidad. Mi hoja luchará contigo. Pronto me harán falta. ¿Y este caldero de aquí? Está cerrada esta vaina. Caldero Géminis. No, no, no. Y bueno, nada, gente. Ya resolvimos el peo este de los comandantes. Ya tenemos aliado nuevo aquí. Otro convivito. Y nada más, hay capitulo por aquí entonces, gente. Así que recuerda que si llegaste a esta parte del video. Me puedes dejar un like si te gustó. Un comentario con cualquier sugerencia. Cumple. Y si me quieres ayudar un montón. Siempre te puedes suscribir a mi canal, gente. Honor y fortaleza. Y bueno, pronto seguimos avanzando a la historia, gente. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.